... Totalmente, la alegría de... Nosotros decimos que hay que recuperar y reconstruir, bueno, recuperar esta fiesta nos permite, lejos, lejos del evento más popular que la ciudad tiene y te diría en estos tiempos de tanto odio, de tanta división lo mejor que Rosario saca a relucir que es la unión, la unión de toda la ciudad, de nuestra historia, de nuestro presente y seguramente de nuestro futuro, así que súper contento, muy ansioso ya para que empiece y estoy seguro que va a ser una fiesta maravillosa Me animo a decirle que tiene alguna cosita que la van a hacer mejor pero además, yo creo que va a ser la de la revancha, para todos después de todo lo que pasábamos, de tener que haberla hecho virtual del take away, de buscarla en el siguiente lugar llegar a esto es un alivio y una alegría enorme ayer la vivíamos con el anuncio de las favoritas ahora las fiestas de colectividad por fin llegan días de estos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!